Hola, bienvenidos. Bienvenidos a Guisar, es un placer de nuevo. Hoy tenemos una comida de estas de los recuerdos, de los recuerdos míos de la niñez. Nosotros hoy decíamos menestras de guisante, pero vamos, es guisante con salsa de almendra. Una salsa que es muy popular en Málaga, que siempre lleva pues ajo, almendra y pan, todos esos fritos. Así que os voy a mostrar todos los ingredientes. Aquí tenemos un kilo de guisante fresco, unos guisantes buenísimos. Se le puede echar también medio kilo, pero yo voy a hacer más cantidad, un kilo. Va a llevar como 80 gramos de almendra, un buen puñón. Un poquito de azafrán, una cabeza de ajo, dos hojitas de laurel, tres rodajas de pan. Después va a llevar 200 mililitros de vino blanco. Y ya al final, pues se le va a cuajar 8 huevos. Esta receta es como para 4 personas, porque se coman cada uno dos huevecitos. Así que nada, ahora me voy a poner a freír el pan y los sábos. Y ya cuando ya lo tenga todo frito, pues volveremos. Y también las almendras, va todo junto frito. Bueno, aquí tengo yo como dos dedos de agua, he echado ya su sal y su pimienta, y dos hojas de laurel. Y lo he puesto al fuego, para que ya esté calientita cuando vayamos a echar los guisantes. Ahora he puesto un ajito aquí para comprobar cómo está el aceite, y veo que está bien ya. Vamos a echar el pan. Los ajos. Como las arcenas son muy grandes, ahora ya como se termine de hacer los ajos y el pan, he echado las almendras. Eso es tostarlo un poquito y esta, como la saca negra, que siempre fue margán. Y los ajos igual, que esté doradito todo. Bueno, pues ya tenemos otro pan frito, por los dos lados. Vamos a sacarlo. ¡Qué bueno! A mí me encanta el pan frito con café negro. Yo tenía mucho tiempo que me lo probé. Mira que está bueno. Así tienen que estar los ajos y el pan. A continuación, vamos a echarle las almendras. Un puñal. Depende de cómo tengáis vosotros a la mano de grande. Pero vamos, yo lo he pesado y pesa en 80 gramos. Pues he hecho de 70, 60, depende de cómo os guste de llevar más almendra o menos. Bueno, pues ya como esto está tostadita, la vamos a pasar por la picadora. Y se va a picar todo. La almendra ya está en su punto. Bueno, pues ahora la vamos a pasar, la vamos a meter en la picadora. Que también se puede majar, ¿eh? Lo vamos a poner en la picadora. Solo quita el aceite. Y da el fuego. Ahora vamos a echarle el pan. Y vamos a picarlo todo. 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 de los guisantes Venga, así tiene que quedar Tiene que quedar así, ¿vale? Y esto lo reservamos aquí hasta cuando tengamos los guisantes tiernos Ahora vamos a pelar los guisantes, vamos a degranar Bueno, pues aquí estamos desgranando guisantes Este que hermoso es Está buenísimo los guisantes frescos, me gustan mucho Por eso os digo que si lo vais a hacer naturales que cojáis un kilo, porque después se desperdicia mucho porque mira lo que está soltando las vainas, y esto también pesa Entonces, si lo queréis hacer una menestral igual que esta, comprar un kilo y si no, pues medio kilo del congelado que están también muy buenos con los guisantes congelados lo que pasa es que estamos en temporada y tenemos estos guisantes buenísimos que no da lo buenas que salen también los guisantes en un potaje que hago de guisantes, haba y alcachofa está buenísimo ese potaje Bueno, pues ya como ya tengamos todos los guisantes desgranados volveremos vamos a echarle la carterilla de colorante o azafrán lo que queráis para que tenga otro colorcito y ahora le vamos a volcar los guisantes y aquí los vamos a dejar hasta que se cuezan como ya se entiende pues ya volvemos vamos a taparlo con nuestros guisantes tiernos han estado como 10 minutos o 12 minutos pero no necesita mucha cocción lo dejo un poquito más a esto porque era muy gordo muchos de ellos he hecho un poquito de caldo ya habéis hecho para poner lo que es el majanillo este voy a quitarle que no se lo había quitado la cuchilla bueno vamos a botarle el majanillo este es lo que le da un sabor buenísimo y nada ahora lo dejamos un ratito para que vaya cuajando tiene que poner un poquito con más cuerpo en la salsita y ahora volvemos bueno pues ya tenemos aquí nuestro guisante con su salsita le he tenido que echar dos rebanadas de pan más fritos y 40 gramos más de almendras vale porque es que le he echado un poquitín más de agua de la cuenta y ya habéis que arreglar el tema cuando pase haces lo mismo y si no pues echáis un poquito menos de agua porque lo suyo es echarlo al guisante y cubrirlo y un poquito más bueno bueno ahora vamos a cuajar los huevos uno a uno le pongo una tacita para no quemarme uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí que no choquen unos con otros otro aquí otro aquí otro aquí porque son ocho huevos los que voy a echar, y además son gordísimos, estos huevos de Loli, la del mercado central no vea como son, y a veces vienen con dos yemas, pues nada, ¿qué hacemos ahora?, lo he bajado al 6 para que no se nos queme tampoco lo que es el majaillo, ya que lleva pan y almendrá, y ahora lo voy a tapar para que los huevos se cuajen, y ahora ya volvemos. Bueno, pues ya tenemos hecha nuestro guisante, mmmm, mira que bueno, todos ya están hirviendo, y ahora vamos a servir, en huevo, y otro más, esta es la yema, y aquí están las claras, que bueno, es así como tiene que estar la salsa, no demasiado espesa, pero tampoco hecha caldo, que se pueda mojar, así, ya un poquito más, y no le he puesto demasiado, demasiada salsa, la voy a poner así, pero, ¿sabéis lo que tiene que llevar también ahí, no?, pues unas patatitas fritas, es lo que le pega muchísimo, se le pone una patita frita, unas patatitas, unas patatitas fritas por aquí encima, para que se moje bien, en la salsa, y eso es un plato exquisito, os lo recomiendo, además se hace en un plis plas, en media hora más o menos se ha hecho, así que nada, espero que os guste mucho esta receta de hoy, que es muy, muy fácil, y nada, adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.